Hola, somos Víctor y Valentina Víctor de Chile y de España Sí, hicimos el tour a Machu Picchu Con a New Wonder Adventure Y todo muy buena onda, demasiado recomendable Muy bien organizado Y el trato perfecto por parte de la gente Así que, dale nueva Os lo recomendamos chicos